...las medidas cautelares para los imputados por el crimen del mayor Emanuel Sánchez. Escuchemos. Reputables, estaban en el sitio de suceso, estaban en el interior del vehículo los tres sujetos. Además, se encontraron huellas, se encontraron municiones, o sea, todos los antecedentes son incuestionables en cuanto que estaban en el sitio de suceso. Por lo tanto, la participación, el elemento que se discute por la defensa, básicamente respecto de dos, pero puede ser incluso que fuera respecto de los tres, es que no está definido ni acreditado con los antecedentes del Ministerio Público que uno de ellos, o cualquiera de ellos, haya disparado y producido con estos disparos la muerte del funcionario policial. Y eso es efectivo en cuanto a la lógica de los antecedentes relatados y de las descripciones que se han dado de los audios relatados por parte del Ministerio Público. Pero no se debe, entonces, desatender todos los demás antecedentes que han enseñado el Ministerio Público que ha relatado en esta audiencia. Pues bien, es un hecho de la causa que los imputados se encontraban al interior de un vehículo y uno o varios de estos portaban armas de fuego. Esta posesión, tenencia o aporte, no puede menos que ser conocida por los otros sujetos que no las portaban esta arma. Desde que no estaban en ese vehículo por mera casualidad, sino que todos ellos se encontraron realizando la misma labor, en este caso, labor ilícita, de dar cobertura a un sujeto que en una motocicleta ejecutaba robos por sorpresa a diversos transeúntes de la vía pública. También es posible afirmar que todos los sujetos, o mejor dicho, todos los sujetos, bien dicho, que poseen, tienen o aportan una arma de fuego, están dispuestos a usarla. Esto es, a dispararla. Sea en respuesta a una agresión o para agredir. Luego, si como se dijo, todos ellos están enterados del porte de arma de fuego, también están aceptando la posibilidad de ese uso. Si a todo lo anterior agregamos que en el caso de autos, la víctima sacó su arma de servicio, apuntó hacia el vehículo, se identificó a viva voz como funcionario de carabineros, los combinó a que salieran del automóvil, no una, ni dos, sino tres veces, en tres oportunidades, sin efectuar hasta ese momento ningún disparo, y que los sujetos, en vez de cumplir con lo ordenado, abruptamente proceden a disparar contra dichos funcionarios, no puede más que presumirse que todos ellos confluyeron en la misma voluntad o intención de efectuar dichos disparos, aceptando la probabilidad cierta que alguno de esos disparos causara la muerte a la víctima, lo que en la especie ocurrió. De ahí entonces que puede presumirse tanto la concertación previa como la participación de cada uno de los imputados como autores del delito de homicidio, a lo menos como autores de lo señalado en el artículo 15, número 3, parte final del Código Penal, pues concertados para la ejecución del delito de homicidio, lo presenciaron sin tomar parte inmediata en él. Lo anterior es sin perjuicio, además, de que dos de ellos o uno de ellos terminó falleciendo, producto de la respuesta dada por el funcionario policial luego de haber recibido él mismo los disparos que, como se dijo, le causaron la muerte. Así entonces, a juicio tribunal, la letra D, al tenor de la exigencia de esa norma, se encuentra suficientemente fundada. O sea, está acreditada la participación de los tres imputados en el delito de homicidio por el cual fueron formalizados, sin perjuicio de que se requieran más o menos elementos para los efectos de lograr una condena en un juicio oral, pero para los efectos de la exigencia de la letra B, como ya se dijo, son suficientes los antecedentes relatados en los términos ya indicados. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de cautela, además está a decir que es delito gravísimo, no grave, sino que es gravísimo el delito por el cual están siendo formalizados los imputados y por el cual se está solicitando su prisión preventiva. La letra C es muy clara al respecto para determinar cuándo existe un peligro para la seguridad de la sociedad. Y especialmente el tribunal debe considerar alguna de aquellas situaciones o hipótesis que ahí plantea. Dice, bastaría con una de esas que se dé para que el tribunal pueda estimar que es peligroso para la seguridad de la sociedad, como por ejemplo la gravedad del delito. Y en este caso, como he dicho, es gravísima. Porque siempre el juicio es que un funcionario policial se encontrara de civil, al identificarse como funcionario policial, como carabinero, estaba en acto de servicio. Por lo tanto, el tipo penal que ha calificado el Ministerio Público, lo hecho de la formalización, es coincidente con lo que también estima el tribunal en este caso. Así las cosas, unido a eso, a la pluralidad de sujetos, forma y circunstancia de comisión, la manera abrupta y desprevenida, y sin ningún temor y sin ni siquiera un previo aviso, proceden a efectuar disparos totalmente encubiertos desde el interior del vehículo, dan cuenta que son peligrosos para la seguridad de la sociedad de estos imputados. Así que por ahora menos se decreta de los tres imputados el ingreso en prisión preventiva por las razones ya señaladas. No haciéndose lugar, en consecuencia, a la solicitud subsidiaria del defensor penal privado en cuanto a acreditar por respecto del imputado Jolvi su ingreso en prisión preventiva por peligro de fuga. Muy bien. Si hay alguna otra petición, vamos a ponerte en la audiencia. ¿Perdón? ¿Plazo de investigación? Perfecto. ¿Cuánto? La defensa propone 60 días, magistrado. Sí, magistrado. Bueno, nosotros vamos a proponer 180 días, entendiendo que es una causa de gran magnitud. Hay innumerables peritajes pendientes, peritajes de huellas genéticas. 180, 60, ¿cuántos ve el defensor privado? 60, señoría. ¿Los querellantes? La mayoría debería dar la solicitud de un imputado público, sobre todo especialmente que hay una persona que todavía está en fuga. Sí, pero además de eso, no olvidemos que el plazo máximo para una investigación legalmente son dos años. Ese plazo es razonable, desde luego que es un plazo razonable máximo. Luego, cualquier plazo inferior a ese es razonable. 60 días, de acuerdo a las características, naturaleza y forma de circunstancia del delito y todos los antecedentes que están relatados en esta audiencia se resulta ser totalmente insuficiente. Incluso hasta yo diría que los 180 días podrían ser insuficientes. Pero no obstante eso, es razonable fijar los 180 días al día de hoy y sin prejuicio de la obligación de libertad del imputado. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. La obligación de libertad del imputado se puede hacer revisada en cualquier momento, independiente del plazo que se extorgue para el cierre de la investigación. Como digo, no son coincidentes ambos. Máxime, como digo, si está dentro de los dos años máximo que prevé la ley. Así que se conceden los 180 días para el cierre de la investigación a contar de esta fecha. Muy bien, ¿alguna otra petición? Ningún problema. Una sola petición final. Entiendo de que don Wilber se encuentra con problemas médicos relacionados con algún tipo de bronquitis o algo, digamos... El médico en neumonía, pero... El médico en el hospital penal. Magistrado, si es posible que se pueda... Ningún problema. Gracias, maestro. Bueno, entonces, incluyase en el oficio de ingreso en prisión preventiva. Bien, estamos escuchando entonces al juez prisión preventiva para estas tres personas que han sido formalizadas por la muerte, por el homicidio del mayor Emanuel Sánchez. ¿Qué es lo que ha dicho a esta hora el juez tras dictar esta prisión preventiva? La máxima medida cautelar, ¿no? Esto por 180 días de investigación a cargo del Ministerio Público. Él señala, primero, que se encontraron huellas en el auto, se encontraron municiones, se encontraron también evidencias de que ellos estaban al interior del vehículo y que portaban armas de fuego. Es decir, dice el juez, antecedentes contundentes para decretar la prisión preventiva contra estas tres personas. Él ha señalado claramente que puede presumirse la participación de cada uno, de cada uno de estos tres formalizados como autores del delito de homicidio de un funcionario de carabineros. Es un delito gravísimo, ha dicho el juez, y donde ha señalado algo también que puso sobre la mesa, por supuesto, la Fiscalía, el Ministerio Público, que tiene que ver con que el mayor Sánchez se identificó en tres ocasiones frente a estos delincuentes. Lo que se traduce es que él estaba en acto de...